Pablo Cayota renunció a su cargo como directivo en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa del INED. Su salida se dio luego de varias polémicas en las que el técnico había manifestado que no estaba de acuerdo con la conducción del organismo. Pero recordemos que el INED en este último tiempo ha sido protagonista también de otras renuncias y de otras quejas por la falta de independencia técnica y compromiso político. Se generaron las renuncias, por ejemplo, del director ejecutivo Pedro Ravella en 2015 y de Mariano Palamides en 2018. Dos integrantes de la comisión directiva y decíamos en estos últimos días de Pablo Cayota, quien recibimos en estudios. Buenos días, gracias por acompañarnos. Un gusto estar por aquí. Hemos hablado bastante de cómo trabajaba y qué es lo que pasaba con el INED y además de este informe de aristas que primero habían dicho primera vuelta, después después de la segunda vuelta y finalmente no está apareciendo ese informe. Se hablaba de esa falta de independencia, de algunas presiones políticas, evidentemente hubo algo, una gota que rebasó el vaso. ¿Qué fue? Sí, esto obviamente no es una decisión intempestiva, es un proceso largo. Que primero que nada quiero aclarar que hasta todo lo que ha publicado el INED hasta el momento... Bien, te pido disculpas, Pablo, te van a alcanzar un micrófono porque tenemos algún problema con tu sola, pero así te escuchamos un poquito mejor. Ahora sí. Bien, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bien, gracias. No, lo que quiero decir es que todo lo que ha publicado el INED hasta el momento y toda su producción es una producción confiable, de alto nivel, de calidad técnica y que creo que ha aportado muchísimo a la mejora de la educación en el Uruguay. Digo esto porque si bien el INED es una institución joven y que ha tenido tensiones a lo largo de su vida, corta, esas tensiones con sacrificio de todas maneras significaron la posibilidad de producir con autonomía e independencia. El tema es que la suma de una serie de factores en el tiempo terminan generando condiciones que ponen en serio riesgo esa capacidad de producir con autonomía e independencia. Que debería poder hacerse sin esas tensiones. Por supuesto, vamos tres directores ejecutivos renunciados. El director ejecutivo dentro del INED es un cargo que se llena por concurso internacional con actores de alto nivel técnico. Y Pedro Ravella no culminó su mandato, Mariano Palamidesi no logró culminar su mandato y la actual directora ejecutiva del INED, Giselle Tour, que comenzó en marzo luego de un llamado internacional, tampoco lo va a culminar porque también va a renunciar. Es fuerte lo que decís porque habla de la realidad de un sistema educativo que no solo se está resistiendo como sistema sin atribuir responsabilidades a ser transformado, sino que incluso se resiste a ser evaluado. Claro, yo creo que no es solo el sistema educativo en el Uruguay que se resiste a ser evaluado. Yo creo que hay un déficit de evaluación de políticas públicas por organismos autónomos e independientes en general. Sin duda que la educación es un área extremadamente sensible y que es inevitable las tensiones. El problema no son las tensiones o los intentos de presión. El tema es cómo reaccionan y qué fortaleza institucional tiene el organismo que evalúa. Y esa es una de las debilidades que ha provocado esta situación. Pablo, ¿por qué no se han presentado los informes? O sea, hay una decisión, ¿quién toma la decisión? ¿Quién da el visto bueno? Porque si tienen independencia, son una institución independiente, bueno, en definitiva se manejan con el poder de decisión que ustedes tienen. ¿Hay que tener un visto bueno de las autoridades de la educación para que conozcamos los informes y allí donde está el problema, la piedra en el zapato? No, no debería haber un visto bueno. Lo que sucede es que la comisión directiva, que es el organismo político del instituto, que toma la decisión de aprobar finalmente luego de la presentación por parte de los equipos técnicos de los informes, está integrada por dos delegados del Ministerio de Educación y Cultura, una de cuyos miembros es la presidencia, que es el único cargo remunerado de la comisión directiva y dedicación plena, dos delegados del Codicen, un delegado del Audelar y un delegado de los organismos privados. Si esa comisión directiva se dedica a las grandes lineamientos, a aprobar el presupuesto, a aprobar el plan estratégico, y tenemos una dirección ejecutiva liderando los equipos técnicos con poder, con autonomía técnica, allí se produce un equilibrio entre lo político y lo técnico que garantiza que los informes se produzcan con autonomía e independencia. Cuando ese equilibrio político, cuando ese equilibrio entre lo técnico y lo político se rompe, ahí estamos en problemas. Y se rompió. Y eso es lo que ha estado pasando desde hace un tiempo, por una serie de hechos que se fueron sumando, cuya gota que derramó el vaso fue la falta de voluntad política de la mayoría de esta directiva en publicar el informe Aristas Media en los tiempos que la propia directiva había aprobado un año antes. Y entonces yo creo que... Que era antes de las elecciones. Sí, el cronograma establecía con claridad, está en las actas del INED, al 30 de octubre máximo debía publicarse el informe Aristas Media, no se publicó, pero yo el 16 de septiembre, que fue la última sesión de directiva en la que estuve presente, visualicé con absoluta claridad, después de muchas instancias de posponer tratamientos, de discutir sobre estos temas, cuando una vez más se pospuso la aprobación del informe que desde el 5 de agosto estaba en el orden del día de la directiva, después de tantas sesiones, visualicé que no había voluntad política de la mayoría para aprobar el informe antes del 30 de octubre. Y ahí fue que pedí una licencia para no transformar mi renuncia en ese momento en un carnaval electoral. Pasado esa fecha, lamentablemente los hechos confirmaron el gravísimo error que cometió la directiva no haber aprobado el informe Aristas Media. Porque llegó el 30 de octubre y no se publicó, llegó el 30 de noviembre y no se publicó, y ahora hay una fecha ahí eventual, después del 30 de enero, en pleno verano. Cuestión que me parece que ha sido un gravísimo error, pero que no es el primer problema que tenemos. Aquí hay una suma de asuntos, esta es la gota que derrama el vaso. Pero además, esto lo que hace es complicar las cosas en lo más importante que tiene un organismo evaluador, que es la credibilidad y la confianza. Tú arrancaste diciendo, de todos modos, damos por bueno y por la calidad técnica de los informes. Está bien, lo damos por bueno. Pero si hay una estrategia de especular con la entrega y hacer públicos los datos... Por eso yo creo que es importante el tema del análisis temporal. Yo creo que todos los informes publicados hasta ahora, donde ha habido una intensa participación de los equipos técnicos del INED, son confiables. Les recomiendo, vayan, lean, yo creo que son insumos valiosísimos. Creo que incluso a partir de ahora de las pruebas PISA, releer el informe sobre el estado de la educación que se publicó en julio, da elementos muy significativos preanunciando una serie de elementos que después se comprueban. Ahora, el tema es que es un proceso, es un proceso de deterioro. Y el proceso de deterioro empezó con el debilitamiento de la figura de la dirección ejecutiva. Ahora, se fueron tomando decisiones que debilitaron la figura de la dirección ejecutiva, que es el líder, la dirección ejecutiva, de los equipos técnicos. Cuando se pierde poder allí y gana poder la conducción política, es donde se rompe el equilibrio y donde empezamos a generar ese riesgo de que los informes no tengan todas las garantías que han tenido hasta ahora. Por eso, estamos hablando de aquí para adelante o de aquí para atrás. Y aquí para adelante tenemos que observar con mucho detenimiento qué es lo que sucede. Pero, repito, tres directores ejecutivos que tuvieron que retirarse por esta tensión en la pérdida de equilibrio entre la conducción política y el gobierno. ¿Y cómo se hace para que el equilibrio no se pierda? Ahí hay más de un modelo. Una posibilidad es que esta comisión directiva, nombrada por los organismos, en su mayoría, que tienen que ser evaluados, esa es una debilidad del diseño institucional, puede suceder que siga existiendo en la medida en que cumpla su rol original, que es estar en una conducción política general, aprueba el presupuesto, hace los llamados, pero no se mete en la minucia ni en la discusión de puntos y comas de los informes. Da las grandes orientaciones y los aprueba. Entonces, ahí es volver a recuperar ese equilibrio entre lo técnico y lo político. Ahora, otro modelo es, cambiemos el diseño. Y que tenga total independencia. Designemos otras personas de alta trayectoria, al estilo de otros organismos, donde encuentren aval parlamentario, tengan aval parlamentario, y que tengan que responder a la ciudadanía y no a los organismos por los cuales fueron designados. Y Pablo, ¿qué lectura haces de las pruebas PISA? Justamente las mencionaste, salieron el 3 de diciembre, las pruebas PISA que fueron realizadas en 2018. ¿2018, no? Sí, 2018. 2018. Y bueno, hay dos lecturas. Una lectura es, bueno, Uruguay está segundo en Latinoamérica. Sigue siendo una ubicación muy buena en relación a los demás países de la región. Pero otra lectura es, bueno, Uruguay emperó en términos de performance en las pruebas PISA porque se mantuvo igual en dos de las áreas, pero disminuyó su performance en la tercera área. ¿Vos qué lectura haces de las PISA? Yo no soy un experto en pruebas PISA. Creo que hay todo un equipo técnico de alto nivel en Uruguay que ha trabajado eso y lo respeto muchísimo. Pero lo que sí puedo decir, vinculado a lo que son las evaluaciones, porque Aristas Media, el informe que no se publicó, es un informe de evaluación multidimensional del sistema educativo que toma a los alumnos de tercero de liceo, PISA toma a los alumnos de 15 años, hay un leve matiz, pero además Aristas es una evaluación, como su nombre lo indica, que se hace cargo de la complejidad del fenómeno educativo, toma muchos aspectos. Pero hay algo que es una línea constante. La prueba Aristas, las pruebas PISA. Y otro estudio menos conocido, el ICILS, que se realizó en el Uruguay por parte del INED y el Plan Saibal, evaluando habilidades computacionales de alumnos de segundo año del liceo, que también es una prueba internacional, las tres están alineadas en un aspecto. Más allá de subir un punto, bajar un punto, que en realidad en términos de evaluación educativa no es relevante, el problema es la persistencia. El Uruguay está prácticamente en los mismos niveles en las pruebas PISA desde 2003 para acá, con una ventaja que es que es cierto que ha aumentado la cobertura, entonces hay más alumnos. ¿Y se ha reducido la brecha entre el desempeño de los mejores y los peores? Demasiado levemente para la problemática que tenemos en ese sentido, que es ese el gran problema de la educación uruguaya. Eso es lo que habíamos hablado con el informe anterior. Lo habíamos hablado con el informe, exactamente. El tema de la inequidad en los aprendizajes. La brecha educativa. Hay dos países diferentes que aprenden en el Uruguay. Y esto pasa hace muchos años, además. Donde se nace la posibilidad de educar. Hay barrios donde sabemos que hay niños que van a aprender, que nacen en un barrio y sabemos que van a aprender, y hay niños que viven en otro barrio y sabemos que no van a aprender. Tenemos resultados. Se mida como se mida, sean las pruebas PISA, sean las pruebas aristas, sean las pruebas... Cualquier prueba lo que da es que básicamente no se avanza. Exactamente. Que hay un estancamiento. Estamos estancados. Hay un avance en relación de cobertura y eso no es menor. Sí. Pero... El avance en relación de cobertura comparado con el histórico, porque vi que algunas comparaciones eran con el 2003, lo cual es relativo, ¿no? Porque estamos hablando de un año de crisis donde muchos jóvenes... Abandonaron. Pero es innegable que el sistema educativo ha mejorado su cobertura desde inicial al ciclo básico. Eso es un dato que el propio informe sobre el Estado de la Educación lo refiere. Lo que sucede es que este es un problema que el informe sobre el Estado de la Educación advertía y que quizás no se leyó con la suficiente fuerza. Nosotros tenemos niños que aprenden en algunos barrios por encima del promedio de los países de la OCDE y tenemos niños que aprenden por debajo del promedio de América Latina. ¿Sabés lo que me preocupa a mí? Que eso me lo vienen diciendo especialistas como vos. Sí, desde las primeras pruebas PISA, que fue en 2003. Exacto. El problema es que no ha habido política... ¿El problema es Uruguay o es América Latina? Porque el otro día leía una entrevista al coordinador de las pruebas PISA, se la hizo a la BBC de Londres, y decía cuáles eran los problemas que tenía que encarar América Latina con respecto a las pruebas PISA en este caso, pero a la educación en general. Y el primero era decir que los países de América Latina tienen que encarar el tema de la desigualdad. Y de ahí nace todo. En el mundo entero hay que encarar el tema de la desigualdad porque también hay otros países que también muestran desigualdad. Está pasando a los europeos. Pero lo que sucede es que nosotros como país hemos bajado la pobreza desde niveles del 40% al 8% más o menos en estos años, y sin embargo, que eso implica una... Y tenemos un índice de Gini mejorado en América Latina, y sin embargo, los datos duros de desigualdad en el sistema educativo no se han movido. Claro, porque una cosa son indicadores que miden el ingreso, o cómo se distribuye el ingreso, y otra cosa es ver en la realidad la cantidad de servicios públicos y cómo esos servicios públicos están atendiendo a las distintas poblaciones. Lo que pasa es que en los servicios públicos se ha invertido muchísimo en la educación. Entonces, tenemos mejoras en indicadores sociales, tenemos mayor inversión en el gasto social, pero la aguja de los resultados de calidad de aprendizaje y de equidad de los aprendizajes en el sistema educativo no se mueve. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es un tema de diseño o es un tema de contexto socioeconómico? El contexto socioeconómico es un factor innegable. Lo que sucede es que no podemos decir que acá el problema es la sociedad. O sea, yo como docente, y creo que la mayoría de los docentes de este país, no están dispuestos a decir, arreglame la pobreza que yo después los educo. Porque educar implica tener aulas en adversidad y lograr así igual resultado. La escuela sola no puede, lo decía Julio Castro. Pero la escuela puede muchas cosas. Lo que no puede hacer la escuela es desertar de este problema. Es decir, arreglame lo que yo después educo. Es parte del problema y debemos ser parte, los docentes, de la solución. Además, si no los universitarás, el mismo Gini que vos decís, en un momento se tranca y no lo bajás más, porque vos necesitás generar la igualdad de oportunidades para realmente generar una igualdad también de los ingresos. Tenemos que tratar de zafar de esa discusión blanco-negro que a veces centramos en las discusiones sobre el sistema educativo. Es un fenómeno complejo. Pero no renunciemos a que la educación puede hacer cosas junto con el resto de las políticas sociales. No generemos la falsa oposición. O hacemos políticas sociales o hacemos educación. Tienen que ser un conjunto mancomunado para resolver esa complejidad que tiene el hecho educativo. Entonces, asumamos también que este problema no es de fácil solución. No se va a resolver en un año y en dos años. Tenemos que pensar al menos en políticas de 10 años que se metan en este núcleo duro que yo lo llamo la caja negra de lo pedagógico que es generar cómo construimos propuestas que permitan en un marco curricular general con perfiles de logros generales y comunes para todos habilitar trayectorias diversas para que podamos generar aprendizajes en los diversos contextos. La justicia educativa no es tratar igual a los que son diferentes. Es imprescindible generar caminos diversos para atender justamente esta diversidad. Y en ese camino hay que confiar más en los docentes. Hay que apoyarlos. Hay que promoverlos. Hay que confiar. Confiar incluso hasta para que se equivoquen. Porque hoy nos estamos equivocando desde el sistema. Entonces, me parece que se abre un tiempo de largo plazo, de acuerdos amplios donde todos podamos hacer algo por esta batalla por la justicia educativa. Que realmente el Uruguay no puede seguir sosteniendo este tema a lo largo del tiempo. Pablo, te iba a preguntar porque estabas hablando de todo lo que habría que hacer a futuro y ya se habló de cambios en el INED en el próximo gobierno. El otro día estuvo Robert Silva que seguramente esté en el Codicen también hablando del INED. Pero le adelantaste al país que no aceptarías un cargo si te lo ofrecen. No, yo contesté eso porque me lo preguntaron. Pero alguien te propuso algo. No, nadie me propuso nada. Salvo tres o cuatro periodistas que me lo han preguntado. Y siempre he respondido lo mismo. Nunca se me pasó por la cabeza. Pero además, no lo aceptaría. Agradecería, por supuesto, el honor de cualquier función pública. Pero no lo aceptaría porque yo he estado saliendo públicamente y generando este hecho no para debilitar al INED, sino todo lo contrario, para fortalecerlo. Para decir, es una institución valiosísima que hay que conservar, que hay que fortalecer. Que le va la vida en ser una institución autónoma y transparente. Que necesita más recursos para seguir investigando esa caja negra de lo pedagógico. y a mí de chico siempre me enseñaron mi padre que no solamente había que ser, sino parecer. Y entonces, yo creo que mi mejor contribución ha sido esta. Decir, bueno, defendamos al INED, fortalezcámoslo, no estoy dispuesto a avalar ocultamiento de información. y a partir de ahí dejar en claro que esto no tiene nada que ver con estar buscando un cargo, un cargo político que no me interesa, que nunca ocupé y que no estoy buscando. Sí voy a seguir trabajando por la educación, por supuesto, tengo muchos lugares para trabajar con mucha pasión por la educación y lo seguiré haciendo. Pablo Cayota, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales. Al regreso vamos a estar hablando de desafíos del próximo.